Y disfrutemos y aprendamos en este Catarsis Webinar. ¿Cuál va a ser el formato que vamos a estar manejando? Hoy tendremos 40 minutos de una charla interactiva y las preguntas las podremos realizar durante la intervención. Para esto podemos escribir nuestra pregunta en el chat o levantar la mano para que se nos pueda activar el micrófono. Y como hemos estado mencionando durante todo este tiempo, está con nosotros Fernanda Ayala, quien es ingeniera geógrafa y del medio ambiente. Hace tres años Fernanda desempeña el cargo de especialista en sistemas de información geográfica en el Programa Nacional de Gestión de Riesgos de Desastres de Cruz Roja Ecuatoriana y ha aplicado el uso de tecnología DRON enfocada al mapeo. También ha colaborado desde la fase de desarrollo e implementación de los planes de acción temprana ante eventos adversos. Y forma parte de los equipos nacionales de intervención con especialización en agua, saneamiento y promoción de la higiene. Así que, Fernanda, muchísimas gracias por acompañarnos en esta noche. Tuviste ya nuestro público tan espectacular. Así que a todos y todas, bienvenidos y bienvenidas a esta noche más de que pases webinar. Los dejamos con Fernanda. Gracias, Tatri. Y bueno, buenas noches con todos. Muchas gracias a los participantes de este webinar por el interés que han demostrado al conectarse. Voy a proceder a compartir mi pantalla y espero, por favor, me confirmen si es que la pueden visualizar. Ya la estamos viendo, Fer. Gracias, Anita. Bueno, pues bienvenidos a este webinar cuya temática es la tecnología DRON en el trabajo humanitario. Sé que varios de ustedes, algunos de ustedes deben haber visto o tal vez incluso manejado tecnología DRON. Debe haber gente que es especialista, pero debe haber otros que no la han manejado en absoluto. Entonces, vamos a empezar con la definición de DRON. DRON se refiere a todos aquellos vehículos aéreos no tripulados que son manejados a través de un control remoto y operados a la distancia. Dicho esto, quisiera interactuar un poco con ustedes y que si es que pueden escribir en el chat en qué fecha aproximada, en qué año aproximado ustedes creen que se creó el primer DRON. Entonces, si pueden ponerlo en el chat, estaré gustosa de leer sus respuestas. Y para darles una pista, es una imagen de cómo se veía el primer DRON. Veo el año 1970, año 2000. Creo que después de ver la imagen tengan una respuesta diferente. En 1980. Bueno, pues les voy a contar. Esta imagen, bueno, es un dibujo en realidad, es una imagen histórica sobre una guerra entre Austria y Venecia. Entonces, así se veían los primeros, entre comillas, drones. Y son de la fecha de 1849. Entonces, vean qué antigüedad. Ya tenían este concepto de vehículo aéreo no tripulado. Y, bueno, lamentablemente, como la mayoría de la tecnología que ahora utilizamos en nuestro bolsillo, tiene orígenes bélicos, ¿no? Entonces, estos son globos estáticos que llevaban una especie de munición a Venecia. Afortunadamente, no todos funcionaron. Creo que de los 200 que mandaron, solo uno cumplió el objetivo y los otros, pues, el viento los redirigió. Esta es otra imagen, un siglo después. Es un vehículo aéreo no tripulado y ya se parece a una aeronave, a un avioncito pequeño. Entonces, este vehículo aéreo no tripulado tenía dos controles, uno que controlaba su desplazamiento vertical y otro que controlaba su desplazamiento horizontal. Bueno, este dron duró en el aire cinco minutos. Así vemos otro prototipo en la pantalla. Esto ya se parece a los drones modernos, en sí la estructura, y de hecho la mecánica está inspirada en esto. Y, bueno, así a lo largo de la historia hemos visto algunos prototipos, algunos modelos, algunos drones que fueron utilizados con fines bélicos, ¿no? Y si ustedes se fijan en las dos últimas fotos que agrega este mosaico, no son fotografías tan antiguas. Entonces, esta tecnología ha sido, bueno, pues, explorado con estos fines bélicos, incluso hasta épocas modernas. Ahora, hubo un boom a partir del año 2010. Es la llamada época dorada de los drones. Del 2010 hasta la fecha de ahora, los drones se ven como ustedes lo ven en la pantalla. He colocado algunas fotografías. A la izquierda vemos los drones que son denominados drones multirotor. Y a la derecha estos drones son los denominados a la fija. Entonces, esta pequeña clasificación de aquí es de acuerdo al mecanismo que ellos utilizan para volar. Los drones de la izquierda utilizan rotores y los drones de la derecha utilizan la aerodinámica para desplazarse. Ahora, ¿cuál es mejor? Si los multirotores o los a la fija, pues, depende mucho del producto que quieran obtener. Entonces, en realidad no hay un drone mejor que otro, pero sí hay un drone más adecuado para ciertas tareas. Ahora, bueno, entrando en materia, vamos a hablar de un reporte que realizó la FSD en el que encuestaban a varios trabajadores humanitarios de varias organizaciones y les preguntaban para qué verían la utilidad en los drones. Este estudio fue del año 2016 y la mayoría de ellos, si ustedes ven en el gráfico de la izquierda, el gráfico de pastel, veían la utilidad de los drones en el mapeo, seguido del monitoreo, búsquedad y rescate, entregas, comunicaciones y otros. Justo en esta clasificación vamos a manejar el resto de presentaciones del webinar para explorar un poco con ejemplos cómo se utiliza la tecnología drone en estos ámbitos. Pero antes, un poco hablando más de esa encuesta, quisiera mostrarles algunos comentarios que tenían las personas cuando les preguntaban si creen que el trabajo humanitario se podría utilizar drones, esta tecnología drone, en el trabajo humanitario. Y existían varias posiciones, ¿no? Entonces, hay la posición favorable y les voy a leer un poco lo que nos comentaban en esta posición. Los drones permiten una vista de pájaro. Las devaluaciones pueden hacerse muy rápidamente, el acceso es clave y a veces es imposible con recursos de transporte tradicionales. Los drones son una herramienta que pueden utilizarse fácilmente para evaluar y obtener una situación clara en zonas a las que no se puede acceder en el menor tiempo posible sin involucrar a muchas personas. Eso es del lado favorable. Ahora, del lado neutral, nos comentaron que la utilidad de la tecnología depende del tipo de operación. Los conocimientos, la experiencia y la zona deben utilizarse junto con otras tecnologías que puedan proporcionar una imagen completa de la situación. Y ahora, desde el lado desfavorable, el lado que lo he denominado a ser, es que nos guste o no los vehículos aéreos no tripulados se confunden con los drones armados y el público en general lo relaciona con operaciones militares y o de recopilación de información. En países y contextos con ambientes de conflicto, es ilusorio imaginar que se podrá distinguir entre los drones, entre paréntesis, drones buenos y los drones malos. Ahora, yo quiero preguntarle al público con cuál de estas tres posturas se identifica más. Sí, entonces nuevamente me lo pueden hacer saber a través del chat y pues vamos discutiendo las un poquito. Entonces, si están más alineados a la postura A, pues escriban en el chat A. Si están más alineados a lo que dice la B, la postura B, o puede ser que por ahí alguien tiene esta postura desfavorable, postura C. Sí, veo que la mayoría de personas que han contestado nos ponen que la postura A, hay otros que ponen la postura B. Bueno, yo les voy a comentar de qué lado estoy yo. Aunque estoy 100% segura de que los drones son una herramienta útil para el trabajo humanitario, la postura B me parece la más adecuada. ¿Y esto por qué? Es porque los drones no hacen solos del trabajo en realidad. Es ideal combinarlos con más tecnología para obtener buenos productos. Entonces, es justamente lo que nos dice la postura B. La utilidad de la tecnología depende también del tipo de operación. Entonces, no siempre en cada operación que nosotros hagamos es lo más óptimo llevar un drone. Y bueno, ya vamos a ver más adelante por qué hay un código de conducta. Entonces, hay ciertas ocasiones en que no es lo más idóneo utilizar un drone. Ahora, vamos a empezar con la primera categoría es la categoría del mapeo y es de las que les puedo comentar a mayor detalle ya que es la que he explorado con mayoría de mi tiempo. Entonces, ¿qué requiere? Bueno, pues se requiere un drone con tecnología de posicionamiento GNSS, o sea, que tenga, puede ser GPS, algo que lo ubique en el espacio y que tenga coordenadas. Entonces, también necesito un sensor. Cuando yo les diga sensor, en el mundo de los drones, los sensores, se puede referir a los sensores de proximidad que tienen los drones para evitar colisiones, también se puede referir sensor a la cámara o al objeto que tiene para extraer información del territorio, ¿no? Entonces, sensor también se refiere a la cámara. Tiene que tener una cámara de buena resolución. ¿Qué más se requiere para el mapeo? Pues una planificación del vuelo autónomo. Este vuelo tiene que ser sí o sí un vuelo autónomo ya que se ingresan algunos parámetros que el drone tiene que cumplir en el momento de la planificación y el desarrollo del vuelo. Entonces, por ejemplo, si ustedes ven en la izquierda, este es el plan de vuelo de una parroquia ubicada en Santo Domingo y de fondo ustedes ven cómo es la imagen satelital que solamente se visualiza una mancha. Entonces, lo que nosotros queríamos ver es cómo es que se ve la parroquia realmente ya que el satélite por las condiciones climáticas de esta localidad siempre está nublado y el satélite cuando toma imágenes pues va a ver esa nubosidad en las imágenes. Entonces, lo que hicimos fue un plan de vuelo, seleccionamos el área, hay que introducir algunos parámetros, la altura de vuelo, la velocidad, el traslape entre fotos. Entonces, el traslape se refiere a una sobreposición que deben tener las fotos para yo a la final poder unir cada una de esas fotos y crear un gran mosaico rectificado. Entonces, también se debe llevar un control de campo, esos son los puntos de control y bueno, también parte del sistema de manejar un dron es tener un piloto y observadores en el terreno. Un punto importante, el involucramiento a la comunidad porque, bueno, a fin de cuentas estamos volando sobre un territorio y las personas sí tienden a interesarse mucho sobre qué se trata este vuelo. Entonces, hay que pedir permiso, hay que dar explicaciones del objetivo porque no hay cómo entrar a una comunidad y hacer un sobrevuelo sin permiso y sin que la gente sepa qué está pasando. Y este mapeo involucra un procesamiento. Entonces, para el procesamiento se utiliza software especializado, conocimiento especializado. Ahora, les muestro algunos productos que se pueden tener en el lado de la izquierda. Ustedes, lo que se llama una ortofoto. Entonces, es parte del mosaico que les decía que se realiza tomando bastantes fotografías, rectificándoles, procesándoles y, bueno, pues en sí la ventaja es que yo tengo una imagen actualizada del territorio sin ninguna nube. Entonces, cuando se toman imágenes con dron es imposible captar nubes ya que el dron vuela mucho más bajo y se tiene una alta resolución. A la derecha, igual, estamos viendo la comparación de una imagen satelital con una ortofoto generada a través de fotografías que tomó un dron en el 2018. Luego, sobreponemos la misma imagen en época invernal en el 2019 y podemos ver, pues, efectivamente, la crecida de un río y la cercanía a las viviendas de esa comunidad. Y, bueno, ahí les quería mostrar que también se pueden realizar modelos en 3D. Entonces, esto es a través de un modelo digital de superficies que, igual, con procesamiento, después de la información que capta el dron se puede llegar a obtener. Pero, bueno, este modelo no es de mucha calidad ya que fue generado con un programa automático que, si ustedes tal vez hayan escuchado, se llama Pix4D. y es un procesamiento automático, no es muy recomendable ya que no, no tiene una precisión muy adecuada, ya que es automático y no hay cómo ingresar parámetros. Bueno, otra imagen que tenemos es un modelo digital de elevaciones, en este caso nos muestra la altura de varios puntos del terreno, en rojos vemos zonas más altas y, bueno, otro producto, este sí que les quería mostrar, es nuevamente un modelo en 3D, pero esto ya es a través de un procesamiento controlado, se puede ver mayor calidad dentro del modelo y, bueno, esta imagen es bastante reciente, es del mes de julio, me parece, en el evento de la erosión regresiva del río Coca en la comunidad de San Luis. Entonces, es un poco los productos que nosotros podemos generar para poder llegar a tomar una decisión. También, si el equipo va a campo y quiere transmitir lo que vio, lo que está pasando en terreno y si es que es un evento adverso, poder hacer llegar ese mensaje a los tomadores de decisiones y sí que poder con fundamentos, por ejemplo, buscar rutas de evacuación o colocar un punto de encuentro. Entonces, son algunos de los productos interesantes que salen a través de esta técnica de mapeo que se puede aplicar a los drones. Ahora, cambiando un poco de área, comunicación y monitoreo, bueno, les he unido porque tengo un video compilado de varias visitas a terreno, ¿no? Entonces, ¿qué se requiere para estos productos? Pues, conocer el área, esto es importante para evitar un poco tener percances con los vuelos que se realizan, ya que si no conozco el área geográfica es muy posible que si tengo una mala planificación pues ocurra algún accidente. Tengo que tener un propósito, tengo que tener un sensor, entonces, en este caso les digo sensor, refiriéndome a una cámara de alta definición. Se necesita para este tipo de productos un piloto y un camarógrafo. ¿A qué me refiero con camarógrafo? Hay algunos drones que yo puedo controlar únicamente la aeronave con un radio control y con otro radio control puedo manejar la cámara. Entonces, esto es lo idóneo porque cuando uno está manejando la aeronave es muy difícil estar pendiente también de los movimientos de la cámara, entonces, si yo quiero un producto comunicacional de calidad es importante tener estos dos componentes. Otra vez, involucramiento a la comunidad si es que estoy volando sobre comunidades y también se requieren técnicas de edición de video. Ahora, vamos a hablar de un monitoreo mucho más especializado. Bueno, tengo a la izquierda esto es un video de la Cruz Roja italiana. Ellos utilizaron un drone que, bueno, tiene un parlante y también tiene un sensor, una cámara térmica. Entonces, ellos lo utilizaron por este tema de la pandemia para hacer un monitoreo de aglomeraciones. también lo que hicieron fue medir la temperatura corporal media de las personas y, bueno, solo como ejemplo cómo podemos especializar de acuerdo a las capacidades del drone un tipo de aplicación, ¿no? Y a la derecha pues vemos y creo que al inicio del webinar nos hablaban de esto de la agricultura de precisión. Este es el ejemplo de la Cruz Roja de Kenia y me parece súper interesante también ellos habían hecho algún proyecto de medios de vida en el que entregaban semillas. Entonces, lo que ellos hacen en este monitoreo es verificar el estado de los cultivos que tienen ahora estos microemprendimientos. Entonces, esto es una técnica muchísimo más especializada y se trata de, bueno, utilizar sensores térmicos, infrarrojos y una cámara mucho más especializada que es una cámara multiespectral para de esta manera, bueno, a través de técnicas de medición de reflectancia se puede verificar cuál es el estado de salud de las plantas, igual el grado de húmedad de la tierra, entonces es algo muy interesante y que está realizando la Cruz Roja de Kenia. Ahora, en búsqueda y rescate, según lo que investigué, pues la Cruz Roja alemana ya está realizando dentro de sus equipos de rescate, tienen igual un dron especializado con los mismos requerimientos, un propósito, si requiere coordinación, sensores especializados, en este caso igual que en el anterior ejemplo, uno termal, uno multiespectral, hay drones que incluso incluyen parlantes, incluyen balizas y bueno, involucramiento de la comunidad, piloto y camarógrafo nuevamente, pero la idea es que a través de las imágenes ellos pueden identificar puntos de calor, de igual manera se puede hacer un mapa de puntos de calor y de esta manera se podría encontrar una persona que, por ejemplo, esté perdida en algún espacio geográfico y bueno, desplegar un equipo de rescate involucra a varias personas, entonces en este caso solamente se ahorra bastante tiempo ya que dentro de los rescates pues los segundos son lo que lo más vital, ¿no? Entonces enviar un dron, me parece que tienen un ejemplo que habían enviado a un equipo de rescate, entonces no lograban hallar con una persona desaparecida y el dron cuando lo desplegaron en cinco minutos ya lo había encontrado, entonces es un poco de las aplicaciones que tendría dentro de esta temática. y este es un video de la Cruz Roja italiana nuevamente, ellos están utilizando los drones para delivery, se me pasó la diapositiva, entonces lo vamos a ver, quiero que se fijen cuál es el equipo de protección que está utilizando tanto el piloto como los observadores del drone, ya que de eso vamos a hablar en la siguiente diapositiva, entonces vean el video está en italiano pero bueno, lo importante son las imágenes, entonces lo voy a pasar. El servizio UAS, más conocido como droni, de la Cruz Roja italiana, se nace primariamente por las actividades de emergencia y socorros, la actual contingencia de emergencia nacional debido a la pandemia de la COVID-19, ha llevado la Cruz Roja a desarrollar en los últimos meses un servicio de delivery en las áreas altamente congestionadas o dificilmente alcanzables. Hoy hemos testado un servicio de drone delivery da e per la terraferma en función de las navas para la sanitaria que son a largo de las costas italianas. Desde el transferimiento de un fármaco salvavida piuttosto que allo scarico de un tampón urgente riusciamo a coprire en brevissimi minutos lunghe distanze garantiendo sempre la massima eficiencia e la massima sicurezza sempre in osseguo le normative nazionales e internazionales aeronauticas. Recuperato fármaco in 5 minuti e 30 secondi passo e chiudo. Tempo diventa fondamentale dal momento in cui bisogna assicurare delle azioni rapide consegne di materiali farmaci urgenti ad esempio a borno o nave dalla terraferma che può essere assicurato attraverso l'utilizzo dei droni oppure al recapito veloce per poter essere analizzato di tamponi molecolari destinati ai laboratori. Chiaramente questo anche a livello umanitario garantisce delle misure molto importanti in quanto riusciamo a fornire delle risposte ai bisogni delle persone che assistiamo in tempi rapidi in maniera efficace ed efficiente. in questo esempio abbiamo come in un buco che era un buco di cuarentena quindi enviavano medicamento che arrivano a través di droni in 5 minuti di droni Entonces para esto existe un código de conducta y bueno voy a mencionar algunos puntos de este código de conducta mientras ven los GIFs que muestran algunas de las colisiones que pueden pasar y también algunos eventos que suelen pasar cuando se vuelan cerca de lugares donde existen aves. Bueno, el código de conducta nos dice que prioricemos la seguridad por encima de todo. Esto quiere decir que nosotros tenemos la responsabilidad de chequear el estado de la aeronave antes de lanzarlo a vuelo. Entonces también tenemos la potestad de decir en esta zona no voy a volar si es que yo estoy poniendo como en riesgo alguna persona o alguna infraestructura. Entonces hay que priorizar esto y si es necesario cancelar un vuelo pues se lo hace. Solo se debe operar UAVs cuando no se disponga de medios más eficaces y cuando los objetivos humanitarios sean claros. Siempre hay que tener un objetivo para los vuelos. Como todas las acciones hay que respetar los principios humanitarios. No debemos causar daños. Hay que operar con los permisos pertinentes y de esto voy a hablar en la siguiente diapositiva. Existe una reglamentación para el país que recién fue publicada. Bueno, ya va un año en realidad de que fue publicada. Se debe involucrar a las comunidades. Creo que en todas las diapositivas lo he puesto y es que de verdad siempre esto es importantísimo. Siempre que vaya a sobrevolar una comunidad. Más allá de pedir permiso hay que socializar el objetivo. No hay como irrumpir ese espacio de las personas sin antes haber explicado el objetivo. Se debe ser responsable. Se debe tener una coordinación para implementar, para incrementar la efectividad de una respuesta. Se debe considerar las implicaciones medioambientales. Como les digo, el dron en sí, si es que es un multirotor, emite bastante ruido y sí puede alterar a la fauna que está en el espacio geográfico. Hay que ser sensibles a los conflictos. Entonces, si nosotros estamos en una zona de conflicto, inmediatamente si nosotros desplegamos un dron, pasa a ser parte del escenario. Entonces, hay que ser bastante cauteloso en esto. Por eso es que hay algunas restricciones. Por ejemplo, el volar en frontera es algo que no es recomendable hacer. Incluso hay un bloqueo para esto. Y bueno, estas regulaciones deben ser más estrictas en distintos lugares del mundo. La recolección, el uso, la administración y el almacenamiento de datos debe ser bastante sensible. Se debe desarrollar colaboraciones efectivas nuevamente, igual con el punto 8. Si es que nosotros estamos en la respuesta, por ejemplo, a un evento adverso y varias instituciones llegan con un dron, entonces el espacio aéreo va a estar bastante transitado y puede ser nuevamente una situación de riesgo. Hay que ser transparente con los objetivos con los que volamos y se debe contribuir al aprendizaje. Ahora, hablando un poco de las regulaciones, la dirección...